Excel empieza por enseñar. Te invito a participar del décimo webinar denominado Mundo IE Informe Mensual de Julio. Si eres docente, participa de este webinar para que aprendas a realizar tu informe mensual del mes de julio directamente desde la plataforma Mundo IE desarrollada por la Adrel. El webinar se realizará el miércoles 29 de julio a las 8 pm. Es totalmente gratuito y se transmitirá a través del canal de YouTube Feasiel. Esperamos contar con tu participación.